Carro, marcas. ¿Nos vamos aquí o qué? Sí, sí. Vamos para arriba, vamos para arriba. Vivo por aquí, que no sé, yo vi un carro pasó por aquí. Y no sé si este mismo carro que acabo de... El tuyo será. Voy. El que llega a la curumba gana. El que llegara a la curumba ya te va a asopar o te va a dar otro. No creo. ¿Por qué ha vido todo? Gente, gente, gente. Me vieron. Allá donde lo marqué. Voy. Hay otro aquí, eh. Veo uno. No tengo sniper. Los que tienen sniper, cuaren. Vuelve. Aquí ve. Ya lo vi. Desmarqué para que lo vean bien. Sin placa. Uno. Vamos, tenemos que ir entrando. Sí, escuchámoslo, escuchámoslo, escuchámoslo. Pero sepárense un poquito. No vayan en grupito. No, no. Explotan a todos a un solo tiro. Creo que va a curar, compañero. No. Yo me amaré esta, 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 esta vaina aquí de medio riñete. Pisa de la piedra mal. No, no, no. William, no te vayas muy adelante. No, no, no. Yo aguanto aquí. Ya lo curaron, pero. ¿Estás perdiendo terreno? Yo viene, retrocedamos y miremos nuestra espalda ¿Cuál está uno? Saltas muy allá Te mandé una grita de la puta, weón Uno abatido, uno abatido, uno abatido Hay uno reventadísimo Lo están reviviendo, lo están reviviendo Vivo atrás de nosotros Vivo atrás de nosotros Yo, 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 yo Atrás, 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 muchacho Atrás, 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 atrás ¿Atrás dónde? Chuca, ha montado el centro Te recibo Digo yo que escuchemos a ese Ahí está, a ver Ahí, ahí Zumbao También, necesito bala No hay bala, no hay bala También de arma, entonces Sí, también de arma Es que en la curumba No hay árbol Zahel, estás muy lejos Zahel Dale para el centro Dale para el círculo Dale para el círculo Chequea el mapa Chequea el mapa Donde yo estoy Nadie puede subir Cuida a tu izquierda Yo estoy, yo estoy mirando atrás Yo estoy contigo, William Aquí está Muerto Vienen los dos ¿Dónde? Se están matando allá abajo Se están matando allá abajo Se están matando allá abajo Yo estoy contigo Gracias por ver el video.